Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo del Rojo y vamos a hablar de Éxodo y Poder. Una historia crítica de la derecha española de Graciano Palomo. Don Graciano, ¿por qué una historia crítica de la derecha española? Bueno, porque en el sentido crítico, en el sentido lato del término castellano. Vamos a ver, a mí he tardado 40 años en recopilar gran parte de la información. Lo cierto es que he publicado diversos libros sobre esta materia y he tardado seis meses en escribirlo. Es decir, son quinientos y pico páginas. Desde el punto de vista comercial podía haber ido a mil, pero es que con que estás en la cama con mil ya es demasiado. Entonces, digamos que he resumido y he utilizado lo que hizo Tom Wolfe en la hoguera de las vanidades, el método que es, digamos, narración río. Y he empezado con la noche agridulce del Partido Popular el 23 de julio. Pero no he ido a contar lo que ella está... ¿Por qué el 23 de julio? Claro, porque, digamos, primero como técnica para enganchar al lector. Y segundo, porque ahí se reflejó aquello de Ortega cuando la República llevaba un año y pico. No era eso, no era eso. Pues he reconstruido lo que pasó en la planta noble de Génova XIII, es decir, en la séptima planta, cuando Feijóo y los más estrechos colaboradores, no todos políticos que estaban ahí, había gente de la sociedad civil, pues como se dan cuenta de que, joder, que el poder que se estaban repartiendo se había evaporado. ¿Qué pasa exactamente ahí? Bueno, ahí hubo una gran decepción, luego todos disciplinadamente se pusieron su camisa blanca, no es un hipérbole, sino que se pusieron su camisa blanca. Menos Ayuso. Menos Ayuso. Menos Ayuso. Desayudo de rojo. No hay nada que celebrar, dijo. Bueno, entonces, ahí hubo gente, claro, que es que ya estaban repartidos los ministerios. El actual gobernador del Banco de España iba a ser superministro de Economía, Hernández de Cos. Y otros de la sociedad civil, algunos empresarios reconocidos, no tanto el que le apetecía a Feijóo, que hubiera sido un pelotazo en su puesto de ser primer ministro y haber podido cooptar, yo creo que la gran pretensión era Pablo Isla, el presidente mítico de Inditex. Por tres años consecutivos, catalogado por la Universidad de Harvard como el mejor ejecutivo del mundo y tal y cual. Bueno, yo estoy hablando con el Pablo y le pregunté si iba a ser y me dijo, bueno, sabes que ahora se dedica al cine. Ahora se dedica al cine. Después de salir de Inditex, pues como no tiene problemas para apagar el recibo de la luz, pues le gusta su gran afición y es consejero de Telefónica. Bueno, a lo que iba. Entonces, ahí hubo una de las personas más cercanas del círculo interior de Feijóo, que eso de las casi tres de la mañana, poco antes de irse a su casa con su mujer, que estuvo allí, su compañera o lo que sea. Le dijo, bueno, y entonces Alberto, ¿qué hacemos? Y dice, pues yo voy a seguir, porque no he venido aquí a hacer fotos, me salía en los telediarios. ¿Tenía en la cabeza de Feijóo? No, no, en absoluto. Lo hubieran pedido hace una semana, si no hubiera conseguido, porque había ya un ron ron. Pero eso ya no está en mi libro, porque yo cierro mi libro, el libro Éxodo y Poder, lo cierro el capítulo añadiendo la remodelación. Me dio tiempo a meter la remodelación que hubo, que tampoco fue remodelación, porque claro, dice, no, bueno, es que culpó a Elías Bendodo de tal y cual. Pues no es verdad, porque le dio más poder fáctico, aunque menos relumbrón. Luego incorporó varias chicas y varias señoras, jóvenes, una de ellas de mi pueblo, por motivo, porque él pidió de forma inmediata un informe que coordinó Cuca Gamarra de por qué no se habían cumplido las expectativas. No por qué se perdieron las elecciones, porque no se perdieron, pero se perdieron. Entonces, con un grupo de expertos, y entonces los motivos que dieron ese grupo de expertos era uno, que los jóvenes no habían secundado al Partido Popular. Las mujeres, después de la posición, pensando que el pacto entre Feijóo y Abascal era inevitable, optaron también por desalojar. Y un tercero, el golpeo en esa gran bolsa de votos de 11 millones y pico de pensionistas, que supuso la subida del 10% de tal cual. Bueno, entonces, digamos que... Usted empieza ahí el libro. Empieza el libro, y luego ya lo retomo, cómo el Partido Popular se funda en la Embajada de España en Londres. Porque, digamos, el Partido Popular ha tenido tres cabezas muy visibles, Alianza Popular con Manuel Fraga, José María Arnar, Rajoy y ahora Pablo Casado y el señor Fijo. Bueno, cuando el señor Fraga, digamos, toma Alianza Popular con una UCD tan fuerte, ¿no?, ¿cuál era su postura? Porque era un partido bastante débil de primeras hasta que no llega a las elecciones del año 82, ¿no? Bueno, tengo que decir, en primera providencia, y tengo toda la legitimidad, porque yo era entonces un jovencísimo, tal cual, y tuve varios encontronazos con don Manuel, pero después del estudio que he hecho y después de que le conocí profundamente, pasé una semana entera con él en Estrasburgo, con lo cual ella me dio muchísimos datos, por ejemplo, por qué no fue el primer ministro de la monarquía, ¿no? Él siempre lo achacó a don Juan, que presionó a su tal, y por qué prefirieron a Adolfo Suárez frente a don Manuel Fraga, que era el número uno en todo y que se comía incluso las migas de la mesa, era un personaje inabarcable, una personalidad, no voy a decir como Churchill, porque fue ganó una guerra y Fraga no ganó ninguna guerra, pero bueno, era un personaje extraordinario de una categoría. Y que realmente me puso en el camino fue Felipe González, Felipe González admiraba a Fraga, es más, le dijo en público en los primeros años, aquello de don Manuel, a usted le cabe el Estado en la cabeza. Bueno, entonces, el Partido Popular, o sea, Alianza Popular, se funda en la Embajada de España en Londres, y no fue lo único, porque no fue lo único que se fundó ahí, la gente no sabe y probablemente los diputados y dirigentes ahora del PP tampoco lo sepan, es que el diario El País lo funda don Manuel Fraga, el país lo funda don Manuel Fraga con Carlos Mendo, que era un periodista gallego listísimo, grandísima persona, etcétera, etcétera. Y luego se lo vio a Polanco y Cebrián, pero el que tuvo en la cabeza hacer un gran periódico a la muerte del general Franco, fue don Manuel Fraga, y el que consiguió el dinero para hacerlo, oye, mandó cojones, después de lo que ha derivado. Pero esto es que es desconocido, y yo se lo pregunté como tres o cuatro veces a Fraga, y él no quería apuntarse porque estaba muy dolido con eso, pero después es que lo he conformado con los propios accionistas que estaban en aquella época, que los cotó Fraga. O sea, y hace poco estuve con Cebrián y me dijo, se rió y tal, pero Cebrián iba en peregrinación a la Embajada de Londres a ver a Fraga. ¿Y Fraga qué importancia le pone usted en todo, en el libro, desde su punto de vista, como gran fundador de...? No, Fraga, vamos a ver, Fraga, mira, el Partido Popular ha estado tres veces a punto de desaparecer, pero a punto de desaparecer. La primera fue con Fraga en el 79, que pasó de 16 escaños, de un tío que aspiraba a tener la mayoría en el Parlamento, en las primeras elecciones democráticas, obtiene 16, con aquellos, los siete magníficos que habían sido ministros y tal. Pero es que en las segundas, en el 79, después del aprobado de la Constitución, saca 9. Y ahí es cuando Adolfo Suárez, que intelectualmente no le llegaba al tacón, pero empáticamente era la leche, es cuando le ofrece un puesto y le dijo, disuelve eso y tal y cual. Porque Suárez temía mucho a Fraga, le temía, porque Fraga era un ganorador, en fin, todas estas cosas. Y ahí estuvo a punto de desaparecer. Y solo una determinación galaica, como él, dijo, yo voy a seguir adelante. Y me acuerdo que en los últimos años, que fui a verle al Senado varias veces, me dijo, amigo Palomo, como hablaba él, que todos los que se metían conmigo no han tenido más remedio que venir a mi partido. Y estaba refiriéndose a uno que fue especialmente crítico con él, que fue Rafael Arias Salgado, y que después fue ministro en el primer gobierno del PP. Entonces, Fraga era un personaje que la historia le juzgará. Él tenía, yo siempre le decía a don Manuel, lo siento mucho, pero usted no va a pasar a la historia. Y me dijo, no sabe usted nada, mi querido amigo. Los que pasan a la historia no son los primeros ministros, son los fundadores del partido. O sea... Él pasa esa gran travesía, alcanza en el 82, da un paso importante, parece que son 106 escaños. 105. En las siguientes elecciones, ahí ya hay un... No, y hay otro dato que sí que no quiero olvidar, para la gente que nos está viendo. Porque él tuvo conciencia de que jamás iba a ser primer ministro, que era su gran ambición, cuando después del referéndum OTAN le va a ver a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que entonces era una figura mundial, le echó una bronca monumental. Y había que tener muchos redaños para echarle una bronca a Fraga. Habría que tener muchos redaños. Y le echó una bronca y le dijo, usted jamás será presidente de su país. Porque lo que ha hecho, abstenerse en la OTAN y poniendo en peligro la Alianza Atlántica, que estuvo a punto de perderse, y decir, usted y tal cual. Entonces aquello le destrozó por completo a Fraga. Y lo primero que hace al día siguiente, cuando entra en su despacho, fue llamarle a Alberto Rui Gallardón, que entonces había sustituido como secretario general a Jorge Vestringen. Y entonces Gallardón le vio muy hundido al gran patrón que se levantaba y a las seis de la mañana encendía las luces y tal y cual. Y le dijo, Manuel, ¿qué pasa? Y entonces le contó la anécdota. Y ahí ya toma la decisión de dimitir, en primera instancia, porque Hernández de Macha fue un fiasco absoluto. Él se hace duro parlamentario y después retoma, cuando toma la decisión en el 89, de elegir, de cooptar al entonces presidente de Castilla y León, que era ANAR. Pues ahí toma ANAR, ANAR toma el partido en una situación muy complicada. ANAR, digamos, toma ese relevo y funda uno de los principales partidos de derechas europeos, donde es capaz de juntar todo. El primero, ahora en militancia, el Partido Popular ha estado en 180 países. Eso hay que reconocerle, que ANAR lo hizo de miedo. Se construyó en seis años un partido de corte populista. Pero la idea esencial, si el Partido Popular no ha desaparecido, después de los casos de corrupción, después de aquella moción de censura terrorífica, con el presidente borracho, con el bolso en su no sé qué. Si no ha aparecido, fue por una sencilla razón. Porque está en todos los pueblos. Porque está en todos los pueblos. Porque está en Chile. Porque está en no sé qué. Y eso Fraga lo tenía clarísimo. Quería hacer un partido provincialista. De provincias, ¿no? Y muy pegado al terreno. Y eso es lo que no entendió justamente Casado. Casado no le echan por el tema de las mascarillas. Le echan porque él y Teodoro creían que el Partido Popular era la planta séptima de Genoa. Y el que lo entendió perfectamente, porque era otro de los varones más, fue Núñez Feijo. Pero esa idea de que el partido está en provincias, y por eso no lo derribaron tampoco. Esperanza Vierge no consiguió derribar a Rajoy. Cuando perdió las segundas elecciones con tal cual. Porque el Partido Popular no es Madrid. No es Madrid. Entonces eso está muy arraigado. Por eso no ha desaparecido. El Partido Popular tiene ocho años con Aznar, magníficos. Llega el famoso 11M. Deja a un sucesor como Rajoy. Que luego, una vez que llega al poder, pues no toma las medidas, digamos, correctoras de las políticas de Zapatero. Y sobre todo, hay un distanciamiento entre Aznar y Rajoy. Bueno, vamos a ver. Aznar coofta a Rajoy en unas circunstancias normales. Pero Rajoy era un hombre para administrar. Era un hombre de manguitos. Y salvó a España de la intervención. Cuando se lo estaba pidiendo Merkel y todo el gobierno. Y todos los empresarios. Pero en el tema político de combatir la teórica superioridad moral de la izquierda. Que es un fake. Fue un fracaso. Porque él creía que con arreglar el problema económico. Que le había dejado en una situación dificilísima el señor Zapatero. Eso le iba a permitir seguir adelante. Y que esos temas, digamos, importaban menos. En eso se equivocó. Pero cuando ya se equivoca, definitivamente. Es que cuando la primera parte del caso Gürtel. Es tal y pasa a juicio. La secretaria general a la sazón, María Dolores Cospedal. Y el ministro de Justicia a la sazón, Rafael Catalá. Le dicen, presidente. Si no recusamos a ese señor que hay ahí. Que es de extrema izquierda. Y presume ser de extrema izquierda. Y que es amigo de los de Rivatasuna. Las vamos a pasar muy mal. Y Rajoy les contesta. Que él no va a recusar a ningún juez. Porque él es hijo de juez. Y respeta mucho la justicia. Y llevaban toda la razón. Mediante un párrafo que coloca. José Ricardo de Prada. Que es el juez en ejercicio. Era morcilla, sí. Urden. Una confobulación. Eso lo explico muy bien en el libro. Y no he sido desmentido por nadie. Porque lo he publicado en televisión. Y en tal cual. Urden. O hay una conjura judicial. Y eso lo demuestro. Porque nada más salía la sentencia Gürtel. De 1800 páginas. Ya tenía el párrafo. Tenía el señor Garzón. Va a la sexta. Decide y tal. Y había una conjura clarísima. Y la conjura se establece en frente de un hotel que hay en frente del congreso. Que se llama Bincit. Y lo lleva Iván Redondo. Que había cobrado más de la urte que Rajoy. De hecho. En mi libro aparece ahí cuando salió en el mundo. Lo echa Sánchez. Lo cobró. 207.968 euros. De Bárcenas. O sea. Entonces. Eso se produce. Así como después de la austenia de Atoche. Se produce un corte antinatural. En lo que había sido un proceso. La derecha necesitaba gobernar cuatro años más. El país necesitaba gobernar cuatro años más. Sucede después. En el 2018. Cuando de manera abrupta. Se gana una moción de censura. También cuento por qué el PNV. Cómo se enfrenta. La moción de censura que derriba Rajoy. Le produce por primera vez en 200 años. Una crisis en el Partido Nacionalista Vasco acojonante. Porque Urcullu quería la censura. Y Ortuzar y Aitor no la quería. Por eso ahora has visto que con este caso. Se están callados como... Como, 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 como iba a decir. Entonces. Digamos. El señor Rajoy coge una mayoría absolutísima. Total. Pero sin embargo deja un Partido Popular muy tocado. Y la derecha dividida. Le faltó a Albert Rivera. Le faltaron 75.000 votos por haber dado el sorpaso. Y de hecho. Si eso se hubiera conseguido. El Partido Popular. Estaba en trance de desaparecer. Porque fue tal el golpetazo aquello. Que supuso. Lo que fue la gestión de la moción de censura. Que muchísimos diputados. Y muchísimos cuadros. Por ejemplo. En la zona que yo más conozco. Yo soy de la Ribera del Duero. Donde el PP es un bien de Estado. Y pues ya estaban. Si eso se hubiera ocurrido. Y tal. Pero es que luego. Vox estuvo también a punto de darle. De tal cual. Entonces. ¿Qué le faltó a Vox? Van a dar la puntilla. Bueno. Porque vamos a ver. El Partido Popular es muy fuerte en Europa. Muy fuerte en Europa. Tiene un poder muy fuerte. Y además ahora. Ahora van a tener los del Partido Popular. Que hacerse a sí mismos una putada. Valga el que tal. Porque la señora Úrsula von der Leyen. Que es miembra del Partido Popular Europeo. Ahora que ha sido la gran aliada. Y la que le ha salvado la cara al señor Sánchez. Los del PP español van a tener que votarla. ¿Verdad? Yo creo que a cambio le darán un comisario. Que yo creo que el nombre está más o menos decidido. Es Esteban González Pons. Comisario Europeo. Que no es moco de pavo. Siempre y cuando. Las elecciones se celebren. Antes del 25 de diciembre. Y el Partido Popular gane. Porque si no gana. Y tal cual. Pero. Tiene muchísima fuerza en Europa. El Partido Popular. Con Esteban. Con Dolor Monserrat. El Partido Popular es un partido europeísta. Que juega a eso. Y además una cosa que le encanta a Feijó. Y tal. Entonces. En realidad. El Partido Popular es de los más que se admite en Europa. Ahora está Meloni. Que también va a entrar en el Partido Popular. Según me cuentan. Su partido va a entrar en el Partido Popular. Como entró Berlusconi en su día. Entró Berlusconi en su día y tal y cual. Pero claro. Europa. Digamos que cuando estábamos antes. Es que Europa dice. Europa no. Europa no. No dice nada. Europa no es un. Es el resto de Europa. No. Son los comisarios. Que son los que. Digamos. Ahí que deciden. Que lean el libro. Porque son 600 páginas. Y realmente. Pero anécdotas hay muchas. Bueno. He procurado utilizar el sistema de Wolf. Para que no sea un coñazo. Sinceramente. Sino que mezclar cosas asóminas y tal y cual. Pero lo que me interesa. En el fondo lo que he hecho. Es que yo. Es mi último libro de ensayo político. Y he dejado un testamento de cosas que conocía. Para dentro de 100 años. Cuando los historiadores quieran saber. Quien fue un tal Feijó. Un tal Sánchez. Un tal Feijó. Tal cual. Pues tengan ahí. Material. Pues amigos. Aquí tenemos el nuevo libro. Éxodo y poder. Una historia crítica de la derecha española. De don Graciano Palomo. Como un libro que se lo tienen que comprar. Que ya está en librerías. Y que será un besel como todos ellos. Señora Rubio. ¿Qué opina usted? Una historia crítica de la derecha española. 50 años del Partido Popular. Bueno. Porque efectivamente. Lo que ha dicho don Graciano. Que quede para la posteridad. Una visión de las cosas que sobre todo esto. Ha podido reunir. Y bueno. Y desde luego. Pues es que. A mí la derecha española. Me ha defraudado bastante. Una puntualización. Bueno. Estoy deseando. Estoy deseando leerlo. Porque además ha apuntado algunos datos. Sobre todo los más recientes. Que puedo haber vivido. No en primera persona. Pero sí. En persona y media. En primera y media persona. Quiere decir. Porque me han cogido de cerca. Pero hay algunos datos interesantes. Sobre todo en la historia de nuestro partido. Que desconocía. Y que ha apuntado. Y por abundar un poquito más. Como anécdota. En mi provincia. Una vez. Me lo cuentan. Los que. Los que estaban antes que yo. Fue. Fraga. A visitarla. Y a uno de los que le acompañaba. ¿Cómo se llama esa iglesia? Le preguntó. Y yo. Perdone don Manuel. Pero ahora mismo no me acuerdo. Hay que hacer más provincia. Eso es. Pues amigos. Vamos a conectar con Najin Guzman. Y para saber la opinión de todos ustedes. Adelante Najin. ¿Qué tal Jesús? Feliz noche para ti. Para todos los tertulianos. Y también para toda la audiencia. Pues hoy el día está bastante particular. Porque los temas se pasean por diferentes ramas. Especialmente el tema espiritual. Que no lo habéis tocado en el programa. Pero también hicieron mención de eso. Y me refiero a este preciso mensaje. Que nos hace llegar Antonio. A través de YouTube. Parte de la sociedad española. Está enferma moral y espiritualmente. Y por eso pasa lo que pasa. A nivel político, social y moral. Jiménez nos comenta. Ábalos tiene un aval contra Sánchez. Y no lo usará para condenarse a sí mismo. De igual forma, Carlos nos hace llegar este interrogante. Que coloco sobre la mesa. Para que tus tertulianos puedan responderla. ¿Por qué el jefe de Estado no desvela los chanchullos de Sánchez con Marruecos? Él lo sabe. Pues aquí están los tertulianos, señora Rubio. ¿Por qué el jefe de Estado supuestamente no desvela los chanchullos de Sánchez con Marruecos? Digamos la traición de Sánchez con Marruecos. Es que eso no es entender nada de lo que es el sistema constitucional español. En primer lugar, el jefe del Estado puede no tener ni idea de los chanchullos en el supuesto de que existieran o existiesen. Porque no va a estar. O sea, puede no tener ni idea. Pero mezclar al rey en esto, vamos, no sé, es que de verdad es como estos que le están insistiendo en las redes de que no firme las leyes. Pero estamos locos. Bueno, pues yo creo que, efectivamente, que no es la función del jefe de Estado. Yo estoy convencida de que lo sabe. Porque, naturalmente, si el jefe de Estado no sabe este tipo de cosas, pues la verdad, no por él. Sino porque tiene que tener un sistema de información muy elaborado y tiene que saber este tipo de cosas. Pero no me parece que sea exactamente su función. Ya nos hizo la jugarreta y seguramente sabría cosas ya cuando permitió la investidura de este señor Sánchez. Ahí me parece que ya se coronó, por decirlo de alguna manera. Porque realmente yo sigo diciendo que podía haberse evitado. Hubiéramos ido a elecciones. Hubiéramos tenido una fecha diferente que un 23 puente que ayuda muchísimo a que haya mucho voto por correo y a otra serie de cosas que favorecían a Sánchez. Yo, de verdad, creo que teníamos que haber ido a elecciones y que el rey no tiene que contar eso. Eso tiene que ser cuestión de la policía. No va a salir el rey en un mensaje especial contando los Sánchez y su banda. Pues, Nayib, ya he escuchado a nuestros tertulianos. Continúa con la opinión de nuestros telespectadores. Así es, Jesús. El tema de Ábalos ha dado mucho de que hablar. Si no, fíjate en este siguiente mensaje a través del WhatsApp porque Marta comenta. La atención está en el caso Ábalos y Coldo. Y la amnistía y la huelga del campo han pasado a segundo plano. Todo es una estrategia política para desviar la atención. Sin embargo, Alejandro comenta lo siguiente. Políticamente no hay nada que hacer. Están todos vendidos. Finalmente, este comentario, Jesús, que quiero que los tertulianos emitan su opinión. Jesús comenta. Ábalos debería quedarse en el escaño. Le falta poco para asegurar la jubilación. Al salir, dice lo que sabe y hace caer al gobierno. Quedaría como un héroe. ¿Quedaría como un héroe, Jesús? Pues, bueno, aquí tenemos a un diputado que puede darnos su opinión. Bueno, yo creo que Ábalos nunca va a pasar como héroe de nada. Básicamente porque la sombra que le persigue no es una presión externa, sino es el hecho de su propio ejercicio de su degradación moral y política. Que es lo que se ha dedicado Ábalos por si damos, por cierto, todo lo que le persigue. Pero si además constatamos las evidencias de lo que se ha hecho, como por ejemplo el tema de las maletas de Delsi o tener como mano derecha a un tipo que… ¿Tirará de la manta? Ábalos, yo lo he dicho antes. Si no tira de la manta es porque probablemente él esté incriminado y el cumplimiento de 66 años o la jubilación no le va a evitar que alguna de las cuestiones que ha hecho sean ilícitos penales que acaben dando con sus huesos en la cárcel. Y al hilo del mensaje, esto tiene todos los componentes de una trama de mafia siciliana y de serie B, donde el consigliere probablemente aconseje que un escándalo tape a otro. Pero es que son tantos ya los que se están acumulando que al margen de que esto parezca una broma, a mí como español y como servidor público me avergüenza. Que en el mismo plano de igualdad enfrente tenga a esos corruptos, de verdad que me da vergüenza. Y te lo digo con absoluta franqueza y como un firme convencido de que yo estoy… Deberíamos estar ahí los 350 para estar en servicio de interés general y del público en general. Yo lo que niego la mayor del comunicante cuando dice que está esperando la jubilación, alguien de sus sanos juicios y con mediana información puede pensar que Álvaro va a necesitar la jubilación para tener la luz pagada. Pero dicho eso, sí, a otro tema de tipo moral. Muy rápido, Graciela, porque… No, tan rápido como lo siguiente. Primera lección de políticas en la Universidad de Harvard. ¿Por qué no se puede entregar el poder de una nación a quien no sabe gobernar su casa? ¡Ávalos! Pues Nayín, ahí tienes la respuesta doble de nuestros invitados. Nos tenemos que despedir ya, Nayín. Así es, Jesús. Bueno, dejo abierta la alternativa para que nuestros televidentes el día de mañana emitan su comentario e impresión también, porque aquí en El Mundo del Rojo serán contestadas. Será hasta luego, Jesús. Feliz noche. Feliz noche. Y voy a darles un mensaje muy rápido. Dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero otros sí los podemos actuar si mantenemos una dieta sana. Divecol Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la cuecuma Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también los citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta para farmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446-0000. Y amigos, se nos acabó el tiempo. Señora Rubio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Pues nada, encantadísima de haber estado. Señor Requena, un placer tenerle. Don Graciano, un placer y que venda muchísimos libros. Eso espero, porque yo sí necesito jubilarme. Y a todos ustedes, amigos, compren el libro Eso doy poder y sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Mañana nos vemos con más. ¡Gracias! Gracias. Gracias.